Andrés Deyá, nuevo congreso de 5Bit, esta vez en Puerto Madryn. Sí, muy contentos, la verdad que muy contentos, 13 y 14 de junio en Puerto Madryn, el 15 de junio Puerto Madryn hace el lanzamiento de la temporada de ballenas, así que el 12 de junio va a sesionar el CFT, también la misma ciudad, así que hacemos un evento completito. Nuevamente la Patagonia Argentina, superando otras regiones del país. Para este congreso había cuatro provincias postuladas, pero bueno, nosotros tratamos de que a la ciudad que va al congreso que sea integral, porque miramos gastronomía, miramos hotelería, miramos conectividad y también miramos obviamente la capacidad de los salones y la estructura para poder hacer nuestro gran congreso. En este año, en esta oportunidad de superando los desafíos es el eslogan de este año, ¿por dónde vamos? Acá estamos, superando los desafíos es el eslogan, y vamos justamente por ese lado, por decir, pase lo que pase, nos pasó pandemia, nos pasó desregulación del sector. A los agentes de viaje estamos acostumbrados a todos los días resolver temas, y de eso se trata, de resolver desde lo cotidiano hasta poder resolver cuestiones que tienen que ver con la desregulación del sector, o que tienen que ver con nuevos escenarios para las agencias de viaje. El registro de agencia de viaje es un objetivo que ahora sí se plasma a través de 5Bit. Muy contento, muy motivado, fue un trabajo muy arduo, la verdad hay que decirlo. Tuvimos que hacer un registro de agencia de viaje desde cero, desde lo estructural, desde contratar programadores para que hagan el sistema, para que el día que dimos inicio, todo funcione. Y la verdad que tenemos buenas repercusiones, los agentes de viaje lo tomaron bien, ahora le iremos dando contenido a ese registro, para que el agente de viajes entienda lo importante que es estar registrado, con acuerdos con las provincias, con acuerdos con entidades, con acuerdos con hasta compañías aéreas, así que no fue solo el desafío de, bueno, lo hicimos y acá está. No, el desafío es justamente a lo largo del año darle contenido. ¿Cuántas agencias son? ¿Cuántas podrían llegar a ser? Adentro del registro hay 5.687 agencias de viaje, son todas las que estaban hasta diciembre, y en 48 horas nosotros recibimos 93 consultas, algunas para inscribirse, que eran agencias que estaban en trámite, y otras también para hacer modificación. Entonces, este registro es ágil, es dinámico y es hasta autogestionable, que es la diferencia con el anterior. Y la última pregunta, ¿cómo viene la cuestión de la defensa del turista? ¿Hay un nuevo plan que ha puesto en marcha de Defensoría del Turista el gobierno a través de la Secretaría de Turismo? Sí, súper interesante. Lo más interesante es que, como nosotros venimos hablando con Defensa del Consumidor, para que tomen a Favebit como referente ante los conflictos, justamente por ahora tener el registro, y que están muy avanzadas las conversaciones, y que van a llegar a buen puerto, fui el otro día a la presentación, y es dinámico. Cuando uno le da soluciones al que reclama, rápidas y sin burocracia, me parece que todo va a funcionar. Para finalizar, ¿están contentos, no? Están llegando a los 50 congresos a lo largo de la historia de Favebit. ¿Es un logro? ¿Es un volver a repensar cada día lo que quieren ustedes desde la actividad? Te indica que el camino que vos venís transitando es el camino correcto, porque a pesar de todos los inconvenientes, nos mantenemos y seguimos haciendo cosas. Yo lo dije recién en la presentación. Para mí, el poder hacer es lo que más me motiva. Y en esa línea seguiremos. Este año es el 49, y el año que viene haremos un gran congreso, en un gran destino, cuando va a ser el congreso número 50, que no es poco en una institución. Es una institución que se fue allornando, y fue haciendo las cosas más modernas con el paso del tiempo. ¡Gracias!